Hola a todos, soy Christopher Alarcón Ruiz y en este pequeño video les voy a hablar sobre la autoría y el nombre científico para sus publicaciones. En primer lugar, la autoría científica va a ser aquella quien va a otorgar el crédito por los trabajos de investigación o cualquier trabajo científico publicado en revistas científicas. Vale esto porque ser autor va a tener muchas implicancias tanto académicas, sociales y financieras. Académicas porque el publicar, como todos nosotros sabemos, va a mejorar tu currículum, te va a mejorar a ti como profesional y te va a ser más reconocido. Sociales porque de la misma manera entre tus pares vas a ser más reconocido al tener publicaciones. Y financieras porque en algunos casos los autores pueden recibir incentivos económicos por sus publicaciones. Entonces, ser autor de un trabajo de investigación publicado en una revista científica va a tener muchos beneficios. Sin embargo, esto no está libre de problemas, pues como todos nosotros sabemos, hay algunas fallas éticas y malas conductas en investigación que hay que tener en cuenta antes de poder publicar algo y de ser considerado autor. La base de todo siempre es bueno recordar los criterios de autoría, en los cuales se tiene que cumplir todo y cada uno de ellos, los cuatro criterios para poder ser considerado autor de un trabajo científico. Siempre es bueno tenerlos en cuenta. Bueno, entonces, eres autor científico. Sin embargo, para identificarte como tal, tú tienes que tener un nombre científico. Es decir, aquel nombre que te va a identificar a ti y únicamente solamente a ti entre todos los investigadores en el mundo. Entonces, va a ser importante porque va a poder identificarte de manera fácil y rápida en Internet. Va a ser bastante sencillo buscarte con tu nombre científico e identificarte. Además que el nombre científico, bueno, te va a dar los créditos solamente personales por tus trabajos publicados y no va a haber ninguna confusión con algún homónimo que pudiera presentarse. Y, aparte, el tener nombre científico te va a poder crear perfiles en redes sociales científicas en las cuales puedes acumular todos tus trabajos de investigación y va a ser como que un pequeño CV para ti. Aparte que te va a permitir tener mejores conexiones con otros investigadores. Entonces, es importante poder elegir y diseñar un buen nombre científico. Es por ello también es importante dedicarle un tiempo para poder elegirlo. Ahora, el primer paso para poder ver el nombre científico es ver si es que tienes homólogos. Entonces, para hacerse la pregunta si es que tu nombre ya existe. No necesariamente tienes que tener, tu nombre científico tiene que ser el mismo con respecto al que está en tu documento de identidad. Lo como recomendación inicial es buscar en las tres principales bases de datos en las que nosotros publicamos, que son Scopus, Padme y Google Escolar, y hacer una suerte de aleatorización y de combinación entre tus nombres y tus apellidos. Lo importante, bueno, que estén entre comillas y, por ejemplo, acá te doy algunos ejemplos. Entonces, combinar tu primer nombre con tu primer apellido, es decir, el paterno, tu primer nombre con tu segundo nombre y con tu primer apellido paterno, tu primer nombre con la inicial de tu segundo nombre y el apellido paterno, tu primer nombre, la inicial de tu segundo nombre, y ambos apellidos, el paterno y el materno, pero unidos por un guión. Pero siempre hay que tener en cuenta que en la parte de los nombres científicos, las editoriales y las revistas en general van a considerar la última palabra de tu nombre científico como tu apellido. Entonces, es por ello que en nuestro caso, en la parte hispanohablante, al tener dos apellidos, los extranjeros no los van a reconocer a ambos como tales, a menos de que estén juntos o unidos por medio de un guión. Si están separados, lamentablemente, solamente van a reconocer tu apellido materno como tu apellido final. Entonces, es importante primero buscar si es que tienes homónimo, si es que ya alguien está utilizando algún nombre parecido o igual al tuyo en las publicaciones científicas. Y obviamente, si es que encuentras algún homónimo, esa combinación ya queda descartada. En términos generales, puedes utilizar la combinación que quieras entre tus nombres y tus apellidos generales. Lo importante es no usar tus nombres verdaderos y por los cuales se te conoce de manera común. Entonces, como primera recomendación básica, es que tu nombre científico, una vez que lo elijas, siempre utilízalo. Ya tu nombre científico va a quedar para siempre durante toda tu vida como investigador. Para poder evitar problemas posteriores y poder definir correctamente todos tus trabajos científicos desde el inicio, desde que comenzaste hasta el final. Como regla general, o bueno, como sugerencia general, se recomienda que tu nombre científico esté formado por tu primer nombre o el nombre con el que eres más conocido, seguido de un espacio y la inicial de tu segundo nombre. Esto puede ser opcional. Lo importante es omitir los nombres menos usados. Si es que tienes algún nombre ahí pero no eres tan conocido por ese nombre, entonces preferiblemente omitirlo o no utilizarlo como el principal. Y si es que quieres utilizar ambos nombres, por ejemplo, o si es que tienes nombres muy comunes, lo ideal sería juntarlos ambos nombres por guión. Por ejemplo, acá tenemos varios ejemplos. En este caso, este señor se llama Tomás Escudero Escorza. Su primer nombre, su primer apellido y su segundo apellido, el materno. Y como sugerencia, como su nombre científico, solamente está su primer nombre y su primer apellido. Así de simple. No deseo utilizar su segundo apellido ni tampoco su segundo nombre y eso está perfecto. ¿Qué pasa si es que tú quieres utilizar tu segundo nombre? En este caso, Francisco Miguel Aliaga Abad. Francisco Miguel, su primer y segundo nombre, Aliaga el paterno, el apellido paterno y Abad el apellido materno. ¿Cómo será su nombre científico? Perfecto. Utiliza su primer nombre, Francisco. M de Miguel, que es la inicial de su segundo nombre. Y Aliaga. Solamente utiliza su primer apellido. De la misma manera acá, solamente utilizan su primer nombre, Francisco, o si no, puedes utilizar el segundo nombre. Tampoco no hay ningún problema. La cosa es que utilices el nombre por la que eres más conocido o conocida. O si en todo caso, tus nombres son muy comunes, por ejemplo, José Antonio o Ana Delia, puedes juntarlos, utilizar ambos y unirlos por un guión, como se muestra acá. Ana-Delia, todo este es un nombre. Y Correa, cual ser la palabra final, es considerado el apellido. Esta forma última es un poco menos común, sin embargo, es aceptado. En los casos de los apellidos, como recomendación, si quieres utilizar ambos apellidos, lo puedes usar uniéndolos con un guión, como ya los dije previamente. Por ejemplo, en este caso, Gregorio Rodríguez Gómez, Gregorio su primer nombre, Rodríguez su primer apellido, y Gómez su apellido materno, su segundo apellido. Este señor quiere utilizar ambos apellidos, sin embargo, al ser apellido de dos palabras, materno y paterno, no va a ser reconocido por las revistas. Y solamente sería reconocido como Gómez su apellido principal. Entonces, lo que hace es juntarlos, Rodríguez-Gómez, y ahora sí, al juntarlos, son considerados como una sola palabra, individual. Por ejemplo, Jesús Modesto Suárez Rodríguez. Jesús utiliza su primera palabra, la inicial de su segundo nombre, Modesto, y Suárez Rodríguez como su apellido, que es un apellido compuesto entre el paterno y el materno, unidos con un guión. Eso es muy importante. Y así de la misma manera con los otros demás ejemplos. En este caso final, por ejemplo, está utilizando ambos guiones. Él es Miguel Ángel Gómez Ruiz. Utiliza los dos nombres, Miguel-Ángel, como acá se ve, y Gómez Ruiz, como Gómez-Ruiz. Este es su nombre primero, o sí, y también su apellido, y único apellido. En algunos términos gramaticales, por ejemplo, los prefijos o los sufijos, de nombres o apellidos compuestos, es un poco más quisquillas a la cosa, o un poco más especial. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si es que tienes algún nombre compuesto, por ejemplo, María del Carmen o María del Pilar, Como regla general, o como sugerencia, todo esto son sugerencias, se sugiere eliminarlos. Porque no van a hacer gran diferencia con respecto a tu nombre científico final. La parte que es la parte del nombre. Tengan en cuenta que la parte más importante de todo tu nombre científico va a ser el apellido. Entonces, por ejemplo, en este caso, María del Carmen, lo que hizo fue eliminar tanto María como del, y solamente utilizar su segundo nombre, que es Carmen. Y al final queda como Carmen Jiménez, que es su primer apellido. O también, como les dije previamente, podría ser Carmen Jiménez-Fernández, como un apellido compuesto. O si no, en todo caso, si quieres conservar ambos nombres, puedes usar María-Pilar. Así, está como un solo nombre, y el apellido sería Sepúlveda. O si no, Sepúlveda-Ruiz. Si quieres conservar el D, del del, lo puedes hacer uniendo María-Del-Pilar y espacio Sepúlveda-Ruiz. Entonces, sin embargo, no es algo bonito la vista, y tampoco no es algo común, pero sí es factible. En el caso de los apellidos compuestos, como en este caso, Raquel, que es el nombre, Del Frago, su apellido paterno, y Arbizú, su apellido materno, es un poco más complicado, ya que al ser apellidos, son los que van a identificarte mejor con tu nombre científico. Acá como recomendación, sería mejor dejarlo como tal como está, como se presenta, y unirlo de la manera que conocemos con el guión. En este caso, te dan ambas opciones, o eliminarlo, ¿no? Te dan ambas opciones. Lo que hizo acá en este caso sería Raquel y elimina Del. Solamente se queda Raquel Frago, su nombre y su apellido. O también, como otro ejemplo, como les dije, está Raquel, su nombre, y Del-Frago, como un apellido compuesto, junto. Incluso podría ir Del-Frago-Arbizú, con un apellido más compuesto, utilizando el paterno y el materno. Y acá también Arturo, que es el nombre, De la Orden, su apellido paterno, y Os, su apellido materno. Acá utiliza Arturo como su nombre, tal y como está. De la Orden, está como D-La-Orden, como todo un apellido final. Entonces, así puede más o menos jugar con sus apellidos y sus nombres. Tener en cuenta esas recomendaciones. Y finalmente, con el uso de las tildes u otras diacríticas, como la Ñ, o en algunos otros vocabularios, o alfabetos, como el francés o el italiano, generalmente estas diacríticas son únicas en sus idiomas de origen. Y generalmente no son reconocidas en el inglés. En algunos casos, en algunas revistas científicas, sí las reconocen y sí las utilizan. Pero es muy variante. Y te arriesgarías mucho con que en algún caso podría haber alguna confusión. Es por eso que, en general, no se recomienda su uso de ningún tipo de diacrítica. Sea la tilde, la ñ o cualquier de otras que ven por acá. Como recomendación es simplemente borrar la diacrítica de la vocal o de la letra que están utilizando. Y solamente dejarla como la letra original del vocabulario inglés. En este caso, si se daría a con tilde, le quitas la tilde y solamente queda la u igual, la ñ igual y acá con las mismas letras. Solamente se queda con la letra original. O si no, en su defecto, borrar el nombre o el apellido en donde, o no utilizarlo, el nombre o el apellido en cual se encuentra esta letra con la diacrítica. Ya depende de cada situación. Pero en líneas generales, lo importante es que generalmente no está recomendado su uso. Y así finalmente, como recomendación general, es que tengan un nombre fácil de utilizar, recordable, sencillo, sin muchas complejidades. Lo importante es que tengan en cuenta que con ese nombre las van a identificar en su producción científica y en su producción académica en general. Ya que ustedes, al tener un nombre científico, podrían crearse perfiles en redes sociales. Por ejemplo, hay algunas redes sociales científicas, como la más conocida, ¿no? Google Scholar, en las cuales ustedes se pueden crear un perfil con su nombre científico. Este es un ejemplo del doctor Aloro Taipe Rondán, que al crearte tu perfil, te pones tu nombre científico. En este caso, él utilizó su primer nombre y sus dos apellidos unidos con un guión. Está su filiación, los temas en los que investiga generalmente y toda su producción científica, seguido por las citaciones que tiene cada uno y el año de publicación. Además, te da un gráfico muy interesante en lo que respecta a las citaciones totales por año, cómo vas creciendo y te da parte, te da tu índice H. Y finalmente, también te muestra los principales coautores con los que has trabajado. Otra red social científica es el ORSID. El ORSID tiene la gran ventaja de que al registrarte aquí, te da un ORSID ID, el cual es un identificador único y solamente para ti. Y puedes utilizarlo al momento de mandar tus trabajos de investigación como debajo de tu nombre, para que los editores de las revistas te puedan identificar de manera más sencilla con tu código de ORSID. En este caso, está el Dr. Guido Bendezu-Kispe, que de la misma manera que el anterior, utilizó su primer nombre como nombre científico y Bendezu-Kispe como su apellido. Aparte del ORSID puedes agregar, aparte de tu producción científica, puedes poner tus trabajos y tu educación en lo que es estudiar. Finalmente, el ResearchGate es la red social un poco, la más completa a mi parecer, en la que pueden poner, aparte de lo previamente descrito, un poco de su biografía. Puedes ver la cantidad de lecturas que tienen tus artículos científicos y tal, las citaciones totales. Aparte, puedes poner tus protocolos de investigación que estás trabajando, tus futuros proyectos de investigación. Y además puedes seguir a investigadores de talla mundial que están registrados en ResearchGate. Y la gran mayoría está registrada en ResearchGate. Además, incluso puedes preguntarles de manera directa o hacer preguntas al aire y que te respondan los mejores investigadores en el campo. En este caso, es el perfil del Dr. Rodrigo Carrillo, que también tiene una gran cantidad de artículos publicados y que es bastante útil esta red social, ya que te sirve para poder aumentar tu red de compañeros, de revisores, de investigadores, de asesores incluso. Entonces, puedes aumentar tu producción científica o puedes ganar un gran coautor dentro de estas redes sociales. Lo importante que se lleven a casa es de que piensen bien antes de elegir su nombre científico y revísenlo bien de que no tengan algún homónimo en las principales bases de datos. Generalmente son las que les mostré. Y una vez que revisen que no tengan algún homónimo, ya se pueden ver cuál es el orden más adecuado. Lo importante, como les dije, es que sea un nombre bastante sencillo, fácil y no tan complicado. Siempre recordar la autoridad responsable y no dejarse llevar por las malas conductas científicas. Y también es importante tener en cuenta las redes sociales que les comenté, las redes sociales científicas, porque les va a mejorar su grupo de trabajo científico. Les va a aumentar las personas a quien conoce y los expertos con quien pueden trabajar juntos. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño video, les haya servido para que comiencen a crear sus nuevos nombres científicos. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me pueden enviar algún correo, ahí está. Y yo estaré muy gustoso de respondérselo. Espero hasta verlos, hasta una próxima oportunidad. Adiós. Adiós. Gracias.